Bienvenido a la OVM, una universidad acreditada por cuatro años, con visión pluralista inclusive con compromiso social. ¿Sabías que tenemos 30 años de experiencia en excelencia académica? Con convenios internacionales que te permiten hacer pasantías en el extranjero en más de 68 universidades asociadas. Somos una universidad regional comprometida con el desarrollo del territorio mediante la formación académica y la vinculación con el medio. Nuestra carrera cuenta con un hospital clínico veterinario de primer nivel, posicionado como centro de referencia regional. Posebimos corrales de docencia para atención clínica de animales mayores. Además, contamos con un clínico móvil veterinario que presta atención a lo largo de toda la región. Poseemos un laboratorio de simulación animal diseñado para que puedas enfrentarte a distintas situaciones reales y así poder poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en el aula. La Universidad Viña del Mar posee becas y diversos beneficios que te permitirán acceder a la educación superior y sacar tu título profesional, porque en la UVM creemos en ti.